¿Qué está sucediendo? Hola, Bloom. ¿Me estás buscando, cierto? Stella, ¿tú hiciste todo esto? ¿Pero por qué? Porque quiero mi anillo, Bloom. Lo busqué por todas partes. ¿Dónde está? ¡Quiero saber dónde lo escondiste! Stella, ¿seguro que estás bien? Estaré bien apenas recupere mi anillo. ¿Tú sabes dónde está o no? Yo no te reconozco, Stella. Cálmate. Está bien, sentémonos y hablemos. ¡No quiero hablar! ¡Quiero mi anillo, ladrona! Muy bien, fue suficiente. ¡Ladrona! Lo que dirías, Stella. Vaya, miren quiénes están aquí. Mis amigas. Solo vine aquí a recuperar lo que es mío. ¡Quiero mi anillo! ¡Y van a dármelo de una forma u otra! ¡Cuidado! Estamos atrapadas. No van a durar mucho tiempo ahí. No te preocupes. Me encargaré de esto. Tecna, na, na, Wings. Las chicas, Wings. Esta es la energía que nos da el poder. A todo lo malvado vamos a vencer. Bajo el signo. Este es el poder de Wings. ¡Escudo! ¡Vengan conmigo! ¡Qué oportuna, Tecna! ¿Listas para rendirse? Ya basta. Estoy harta de ser tu blanco. No reacciones. No la podemos lastimar. Pero esa no es Stella. Ella no tiene poderes sin su anillo. Muy bien. Ya basta de tonterías. Tienen mucha razón, Nati.